El atún es uno de los alimentos básicos de la dieta mediterránea. Perteneciente a la familia de los túnidos, este pescado azul destaca por su enorme valor nutritivo y ser fuente natural de omega-3. Campos te presenta su gama de solomillos y ventrescas de atún congelado. Procedentes de las mejores capturas, el proceso de ultracongelación en el mar asegura la conservación de su carne sabrosa y jugosa, y el mantenimiento de todo su sabor y textura. Ventrescas y solomillos de atún congelado Campos, cómodos, rápidos de preparar, sanos y sabrosos. ¡Descúbrelos!